Música Los datos no se están protegiendo a fechada y no se están protegiendo porque a nadie le interesa proteger esos datos pero vamos a imaginarnos por un momento que en vez de empezar por los ciudadanos empezamos por los empresarios empezamos por esas empresas que realmente mueven muchísima información de muchísima gente y les obligamos a cumplir con una ISO conforme están tratando realmente los datos como Dios mandó Música ¿Por qué una institución pública no tiene una ISO? Lo que queremos simplemente es proteger los datos de los ciudadanos consigamos esa ISO hagamos que una empresa externa realmente controle si esas otras empresas están funcionando realmente y que sea una empresa del extranjero una empresa mexicana que no funciona la mexicana Música 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 Es que el problema de Inite de verdad os lo digo es una institución muy 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 quemada hacen cosas muy buenas no te digo no pero luego hay unas partes de esa institución que deberían de aplicarse que no se aplican directamente abona Música 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 MFin No Man Música Música ¡Gracias!